que hicimos con una mujer que volvió al periodismo escrito hace poco tiempo, que es Nancy Passos, y que con algunas notas nomás provocó algún tipo de revuelo, inclusive revuelo de que fue desmentida por el propio presidente de la nación. Una desmentida que verdaderamente en la cual el presidente de la nación no quedó nada bien, porque desmintió lo que era cierto. De cualquier modo, no entremos en ese capítulo, hablemos con ella. O sea, fue una entrevista, una charla en la cual habló mucho, y que necesariamente, por razones de tiempo, tuvimos que vetar en alguna medida algunas partes en las cuales reflexionó sobre Alberto Fernández, de quien dijo que todavía no lo tiene del todo calibrado, no sabe bien qué es, inclusive no sabe bien qué es ideológicamente, y que dijo que su último trabajo, su última nota, estaba vinculado a tratar de llegar al establishment, al círculo rojo de la Argentina, para que no deje de aprovechar esta oportunidad que le va a brindar el kirchnerismo. Pero, caigamos en algo más interesante de Nancy Pasos, su relación y el perfil que ella nos puede dar sobre Máximo Kirchner, también sobre Martín Guzmán, y por último, un comentario largo, interesantísimo, sobre la relación de Alberto Fernández y las mujeres. Lo que me gustaría, que vos sí parecés doctorada en Máximo Kirchner, porque te escuché como que soporta una conversación de cuatro horas sobre política, supongo que vos hablaste cuatro horas con él, que, bueno, tiene un sistema, digamos, de hablar con muy poca gente, en algún sentido, por el teléfono, por ejemplo, ¿por qué no me das un perfil o una característica de este hombre? Mirá, te voy a contar rápido, yo la verdad que a Máximo lo conozco hace casi dos años, un año y medio, dos, yo nunca pedí una entrevista con él, simplemente estaba un día en el Instituto Patria, conversando con alguien de ahí, cuando yo, digamos, o sea, estaba haciendo, un año, porque en realidad estaba en crónica yo. Un día voy a una de las personas con las cuales yo charlaba, de toda la cámpora, le pido que me reciba, pero específicamente en el Patria, porque quería conocer el lugar, yo tengo alma de cronista, entonces yo quería ver, digamos, cómo era. Me recibe en el Patria, en una oficina súper grande, y a la media hora de estar charlando aparece Máximo, yo la verdad que no lo conocía, la última vez que lo había visto lo había visto de chiquito, porque la verdad, entonces aparece, era la oficina de él, así que digo, bueno, ya nos vamos, justo que el otro, se sienta, la persona que estaba con él, deja de hablar, se quedó mudo durante las cuatro horas que siguieron, y él empieza a charlar conmigo. La verdad que es súper interesante desde todo punto de vista, porque vos acordate que yo también leo Clarín, digamos, leo los diarios habituales, y la última imagen que tenía en ese momento de Máximo Kirchner, era el joystick que habían encontrado, ¿te acordás? Tirado, supuestamente. Entonces, de golpe, empiezo a charlar, digamos, con un tipo que no solo, digamos, tolera una charla larga, sino que además, te juro, en esa manera que tengo yo de tratar de pispear de qué se trata el otro, tolero todas mis críticas al momento del kirchnerismo, a su madre, de, digamos, y me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, básicamente, algo muy concreto, que fue el conocimiento, a mí me encanta la economía, me encantan de los números, me encanta pensar la Argentina, digamos, desde un lugar, no solamente político, sino económico, y cuando lo llevé a ese terreno, te juro, era el padre, o sea, era el padre, era un tipo con una capacidad para saber y reconocer los lugares productivos, los problemas de caja que iba a heredar supuestamente el gobierno si llegaban a ganar las elecciones, etcétera, etcétera, muy impresionante. Y desde entonces, ¿lo frecuentás? No, o sea, no, máximo, yo no tengo su teléfono, no es que hablo con él todo el tiempo, ni nada por el estilo, he tenido después de esa charla, ponerle tres charlas más, barra cuatro, no más, conozco mucha gente de su alrededor, y una vez que vos tenés una primera charla tan intensa, todo lo que te puedan contar de esa persona, sabés si es creíble o no creíble, o sea, digamos, la verdad que lo que yo te puedo decir hoy, es un tipo que la verdad que respeto mucho, me parece que dentro de lo que es la estructura del poder, esa dupla y ese dúo que yo empecé a contar y a narrar en mis notas que hacen con Sergio Massa, es impresionante. El otro día me senté con alguien de un ministerio importante del gobierno y me dice, estar con ellos dos juntos es estar con tres personas, parecían padre, hijo, espíritu santo, me dice, porque en realidad estás con Sergio, estás con Máximo, y estás con lo que generan ellos dos. O sea, ahí hay realmente una combinación que a simple vista a nosotros, desde afuera, nos resulta extraña, estamos todos pensando cuándo uno va a cagar al otro, porque no parecen, digamos así, dos gotas de agua, ni nada por el estilo, pero, digamos, es evidente que hacen una combinación que en algún punto a los dos les cierra, y por otro lado hay mucho cariño entre ellos, porque hay una parte de la historia que yo todavía no conté, estoy hablando en tu programa antes de escribir en algún momento, y es que vos no te olvides que Máximo era un pibe de 19 barra 20 años, que es la edad que hoy tienen mis hijos, entonces yo entiendo que te pasa en la cabeza en ese momento. Cuando Sergio era parte del gobierno de Néstor Kirchner, iba a la residencia de Olivos, entre otras cosas, a jugar al fútbol una vez por semana, y tenía, digamos, con Máximo una relación, por una cuestión de cercanía de edad, por un montón de cosas, Máximo conserva, por ejemplo, el par de medias de Tigre, con el que se jugaban Olivos en esa época, porque había llevado Sergio Massa el equipo titular y el suplente de Tigre, etc. Ahora, también parecés doctorada en Martín Guzmán. No, no lo conozco a Guzmán. No, bueno, pero leí un artículo que da una capacidad imaginativa importante. No, a ver, Guzmán, a ver, no podría estar cuatro horas hablando con Guzmán, porque creo que salgo corriendo a la media hora, por ese tono de voz que tiene, el boludo me duerme, me torra. Pero tenemos amigos en común, muy cercanos a ambos, y la verdad que sí, vengo hace un rato largo, como... Vos viste, digamos, yo tengo una capacidad para contar los personajes. O sea, cuando vos leés una nota mía, sentís, digamos, esto, como que yo me metí en el medio de su cabeza. De alguna u otra manera, Guzmán claramente es un personaje que despunta hoy con, digamos, una cosa interesantísima. Me parece que Guzmán no es solamente lo que uno ve por tele, o lo que uno puede, digamos, visualizar. Me parece que ahí hay realmente algo fuerte, veremos cómo decanta, ¿no? Yo creo que Guzmán, lo más fuerte de Guzmán, te lo voy a contar, que creo que tampoco lo escribí tan tajantemente, lo di a entender y nada más, tiene que ver con que no está orgulloso del acuerdo que logró. Él no siente que haya sido un buen acuerdo. Lo que pasa es que él en realidad jugó todo el tiempo con una hipótesis de máxima, que era justamente cortar las asociaciones, y no lo dejaron. O sea, él obviamente es un técnico que responde a mandatos políticos. Si hablamos de Alberto Fernández, y uno ve que, por ejemplo, la IGJ declara que las sociedades, todas ahora van a tener que tener el 50% de mujeres, gusten o no gusten, sirvan o no sirvan, y en la IGJ creo que no hay ninguna mujer en el directorio, independientemente de eso. Alberto Fernández parece muy entregado a este nuevo mundo de ascenso de todo el sector femenino. Pero, como periodista, ¿tuvo un problema con vos? Que te negó una declaración, que evidentemente, no voy a decir que mintió, pero no dijo la verdad. Tuvo un problema con La Canosa, tuvo un problema con Cristina Pérez, tuvo un problema con una ex compañera tuya, con Silvia Mercado, y no quiero pensar más mujeres. ¿Qué es lo que pasa con Fernández y las mujeres en el mundo del periodismo? Está arreglando todos los quilombos que tuvo. O sea, yo estaba, yo en realidad el quilombo mayor lo tuve hace más de un año, cuando él me bloqueó de WhatsApp por una discusión que tuvimos muy fuerte respecto a la ética periodística. Mirá de lo que te hablo. Fui la primera que le dije que no era quién para levantarme el dedito, y que si le daba entrevistas a Mahul, a mí no me hablará de ética. Así nomás. Esa fue mi sentencia. En realidad, yo creo que Alberto Fernández, como mucha gente de su generación, vos lo ves hasta en lo estético, es un tipo criado a la antigua, está haciendo un esfuerzo, digamos, bastante importante por entender este nuevo momento. Él claramente en la campaña levantó la bandera de género, y creo que lo intenta, pero cada vez que hace un acto y habla del tema, aquellas que somos realmente cultoras del tema, nos damos cuenta de lo que le falta, hasta ideológico en ese sentido. Igual, todo perdonable. Yo la verdad, digamos, no digo que me da lo mismo la mitad de los directorios, de las empresas, para un lado o para el otro. Pero a mí lo único que me importa en este momento es que no se mueran más mujeres, y la única parte en donde él va a demostrar que realmente su agenda de género es real, es si logra que vote el Congreso, la ley del aborto seguro, gratuito, etc. Pero digo, libre. Me parece que en realidad de eso se trata. Todo el resto se está deconstruyendo como sea. La verdad, alguna vez alguien me dijo que cuando se le salta la chiripierca con las minas, es como que salta con nosotras porque no se anima con Cristina. Esa es una machiruleada también, pelotuda, pero digamos, también se lo dice. En realidad creo que en el fondo, ahí hay un tema que yo, digamos, no puedo realmente discernirlo, me parece que no tiene tanto que ver con lo político como con su historial personal, que no sé tampoco cuál es, pero sí le cuesta menos discutir con una mujer y fuerte que con un hombre. De hecho, yo esa nota que vos decís, no la había escrito yo sola, la había escrito Bonnelli el día anterior, digamos, no fue una información solo mía, y la que salió con los tapones de punta fue conmigo. De todas maneras, después de esto, quiero decírtelo, me mandó un mensaje por Telegram, porque en WhatsApp sigo anulada, pero en Telegram no, y está todo bien, qué sé yo. Bueno, te agradezco Nancy, la verdad que teníamos mil cuestiones para hablar, pero... Hacemos un programa especial, hacemos un programa especial. Lo tenemos en cuenta, veamos cómo anduvimos de rating para hacer el programa especial. Muchísimas gracias, un beso y saludos a tus chicos. Hasta luego. Gracias.